TIPIC BALO Tal vez no tenga dinero, plata, prendas ni lujos para brindarte Pero si tengo un corazón que podría amarte Pero ya no es suficiente y de mi quieres alejarte Entiendo Y que no me olvide que la vida solamente no se vive Solo quería decirte que no puedo más con tus sueños Y tal vez no es la mejor manera de decirte esto, pero se acabó Espero que nunca te arrepientas Y tú que me dices que me duele y me afecta Y si tu decisión es esa Que Dios te cuide y la vida te resplandezca Espero que nunca te arrepientas Y tú que me dices que me duele y me afecta Y si tu decisión es esa Que Dios te cuide y la vida te resplandezca Realmente no debí como un niño inocente enamorarme de ti Inspirarme en los poemas que un día te escribí Ni haberte querido como te quise a ti Claro que sí, claro que sí Sin embargo te diré que como un león de calle me levantaré Y aunque me hago entristeza y sé que lloraré Espero que no te digo que ni deses volver porque no estaré Espero que nunca te arrepientas Y tú que me dices que me duele y me afecta Y si tu decisión es esa Que Dios te cuide y la vida te resplandezca Espero que nunca te arrepientas Y tú que me dices que me duele y me afecta Y si tu decisión es esa Que Dios te cuide y la vida te resplandezca Si me dejaste Tal vez porque tú te agobiaste Si porque alguien mejor tú encontraste Si decidiste cambiarme Si me dejaste Tal vez porque tú te agobiaste Si porque alguien mejor tú encontraste Si decidiste cambiarme Esa fue tu decisión Esa fue tu decisión Y que no me olvides Que la vida solamente no se vive de amor Y a pesar que soy un hombre Trabajador Que tus metas han cambiado Y que quieres algo mejor Mucho mejor Aunque nunca te arrepientas Es lo que me dices que me duele y me afecta Y si tu decisión es esa Que Dios te cuide y la vida te resplandezca Espero que nunca te arrepientas Es lo que me dices que me duele y me afecta Y si tu decisión es esa Que Dios te cuide y la vida te resplandezca Tipic Voloi Junto a Ander Cada una de las palabras son reales y tangibles Recuérdalo Así es ¡Haito play records!